A dos meses de iniciarse una nueva campaña solidaria de Teletón, el Instituto en Calama está invitando a toda la comunidad a colaborar en esta cruzada solidaria, siendo parte del voluntariado de la campaña 2015. Iniciativa que este año Calama necesita más de 250 voluntarios en la ciudad. La idea particularmente es hacer una invitación muy cordial a todos nuestros amigos de Teletón de acá de Calama, particularmente a la gente que quiere participar en el voluntariado. Nosotros aquí en Calama necesitamos 250 personas mayores de 18 años, que básicamente el requisito es tener una muy buena disposición, valores humanos que se destacan por ayudar al prójimo. Las personas que se integren podrán conocer más de cerca las labores que realiza este instituto, además de apoyar y dar amor a los niños y jóvenes que se rehabilitan en el LOA. El voluntario en sí mismo es una persona que nos ayuda en todas las labores, no solamente en los periodos de campaña, sino también tiene que ver con apoyos, con salidas a terreno, con conocer realidades, con compartir, con dar confianza, con hacer trabajo, apoyar incluso. Acá nosotros hoy día nos encontramos grabando en un gimnasio de Teletón y francamente ellos también dan aporte acá, ayudan a los profesionales. El ámbito de acción de un voluntario es enorme, enorme y la verdad que Teletón yo creo que sin los voluntarios no sería lo mismo. Invitación abierta para todos los mayores de 18 años que quieran aportar con un granito de arena, a esta campaña solidaria que lleva más de 37 años entregando esperanza a estos pequeños y sus familias, y en la que hoy los loínos no solo pueden aportar en campaña, sino que también siendo parte de las miles de historias que hay detrás de este instituto.